Orgullosamente 503 Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos Los siempre sospechosos de todos Me permito remitirle al interfecto Por esquinero sospechoso Y con el agravante de ser salvadoreño De Ribete, Santaneco Para variar del barrio La Cruz Las que llenaron los bares y burdeles De todos los puertos, haciendas y capitales de la zona Los sembradores de maíz En plena selva extranjera Los que lloraron borrachos por el himno nacional Bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte Los primeros en sacar el cuchillo Los reyes de la página roja Los que nunca saben nadie Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros Juanacos, hijos de puta Juanacos, hijos de puta Eternos, indocumentados Los hacelo todos Los hacelo todos, los vendelo todos Los pobres, los dos Los tristes, más tristes del mundo Mis compatriotas, mis hermanos Los tristes, más tristes, más tristes del mundo Los hacelo todos, los vendelo todos Los con el honor Los tristes, más tristes del mundo Mis compatriotas, mis hermanos Los tristes, más tristes del mundo Los tristes, más tristes del mundo Paso en alquipo Los och flood Los bebés Los bed Los